Gracias compañero, nos encontramos acá sobre carretera del Atlántico, kilómetro 81, jurisdicción de San Agustín a Casaguastlán, lugar conocido como El Rancho, donde se encuentra ubicado un centro de atención al migrante. Acá podemos observar que varias de las personas que viajan en autobuses han descendido. La Policía Nacional Civil está llevándolos al área de salud para que puedan observar si ellos cuentan con la prueba negativa de COVID-19. Esto es ya en el departamento de El Progreso, donde podemos ver ya gran cantidad de personas que están descendiendo de los buses presentando su documentación para poder ser analizada y revisada por personal del área de salud del departamento de El Progreso. Aquí nos encontramos sobre el kilómetro 81, jurisdicción de San Agustín a Casaguastlán, el departamento de El Progreso. Como podemos observar, pues que ya varias personas están acá tratando de presentar su documentación para poder continuar con su camino que llevan hacia, pues según ellos, hacia Estados Unidos. Vamos a conversar con uno de ellos, a ver qué nos dice, cómo está su documentación y está a la espera de presentarla. Buenos días. Está legal, lo que pasa es que a nosotros se los mojaron los documentos allá atrás y nosotros sacamos una copia. Nosotros lo que queremos es llegar allá al destino de nosotros.